¿Qué es la red mexicana de mujeres? ¿Cómo lo hacemos? Mediante tres ejes primordiales que son educación, salud y vinculación. Nosotros buscamos la salud emocional, la salud física, la capacitación, el crecimiento educativo en nuestras mujeres y sobre todo la vinculación. La vinculación con institutos educativos, con empresas para poder alcanzar más pronto nuestros objetivos. Porque bien es cierto que el trabajo en equipo funciona mejor. Son nueve delegaciones de la región de Jalapa que tomaron protesta el día de hoy. Las invitamos a sumarse a este movimiento, a que comprueben que no están solas, que hay mucho por hacer, pero si lo hacemos juntas y unidas lo alcanzaremos mucho más pronto. Las invitamos a sumarse, tenemos nuestra página de la red en Facebook, Red Mexicana de Mujeres con Corazón. Tenemos grupo también en Facebook y bueno también a través de nuestras delegadas que son muy conocidas en sus propios municipios, cada una de ellas. Pueden buscar a Carmen Soto en Jico, a Guillermina Alonso Mendes en San Marcos, a Diana en Banderilla, a Vero Ramos en Emiliano Zapata, a Alejandra en Costa Uplán, a María del Rosario en Teocelo, a Rosa Aurora Rómez Alarcón en Coatepec. Y a Elena en Jalapa. Son conocidas ya y bueno con ellas o con compañeras de nuestro equipo o a través de nuestras redes sociales nos dejan un mensaje, les enviamos información y nos ponemos en contacto con cada una de ustedes.